Próxima estación Chihuahua Bésame, bésame, bésame mucho Chihuahua Te siento, te siento en mi corazón Chihuahua Seguimos bailando toda la noche Chihuahua Es el verano de Chihuahua Chihuahua Es uno, que dos, que tres, que cuatro Te quiero, te quiero, te quiero amor Chihuahua, 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 la bomba estás Chihuahua, todo el mundo en la pista de baile Chihuahua, es el verano de Chihuahua Chihuahua, Chihuahua